¿En qué momento dejamos de confiar en nosotros mismos? Cuando éramos pequeños creíamos que podíamos con todo, no teníamos vergüenza, decíamos siempre lo que pensábamos y confiábamos sobre todo en nosotros mismos. Sin embargo, según hemos ido creciendo, hemos empezado a perder esa confianza, esa seguridad en uno mismo, hemos empezado a descubrir casi más complejos que virtudes y no sé en qué momento ha pasado esto ni por qué, pero desde luego no nos favorece para nada. Confiar en uno mismo y quererse y apreciarse y respetarse es vital no solo para sentirte muy bien, sino para creer que puedes conseguir aquello que quieres realmente conseguir. Así que os animo y me animo a mí sobre todo también a que volvamos a tener esa confianza que teníamos en nosotros mismos cuando éramos pequeños, a que recojamos ese sentimiento, esa fuerza que teníamos y ese querernos y no tener miedo ni nada, ese respetarnos y decir lo que queremos en voz alta sin vergüenza y sin miedo. Os animo a que volvamos a ser nosotros mismos, fieles a nosotros mismos y a que perdamos la vergüenza en las cosas que no hay que tener vergüenza y a que volvamos a querernos, a respetarnos y a valorar quienes somos.